Mi nombre es Gabriela Carrizo, soy Dituzango, tengo 47 años, vivo en el terreno de mis padres, con mis padres, pero bueno, mi familia es mi hijo. Fue ver las propagandas de que se podía llegar a tener una casa. Gracias a Dios yo tengo un trabajo, me animé, me anoté, me animé a soñar y bueno, ya el sueño ya está casi cumplido. Yo vivía en una habitación donde comíamos, estábamos, dormíamos, cocinaba en esa habitación, compartía con mis padres el baño. Esto de poder tener esta casa nos va a cambiar la vida, nos cambia la vida porque vamos a tener mejor calidad de vida y ya de hecho nuestra salud ya está diferente. Aparte es otra cosa, es una alegría, es una alegría de vivir. Esto es lo que va a ser mi habitación, que ya está terminada, por supuesto hay que limpiar todo, pero esto es lo que va a ser mi habitación. El placar va a ser nuevo porque me regalaron un placar nuevo, pero hay que traerlo. Mi nombre es Cristian García, tengo 25 años. Vivíamos en la casa de mis viejos y en los emisoros cuando íbamos rotando, cuando nos enteramos de Procrear. Fue el último día para una inscripción. Estaba viendo un partido de River por la televisión pública. Eran las nueve y pico de la noche y a cada rato pasaba la propaganda. Eso me salvó. Por la casa que nosotros teníamos, me daba una refacción y me venía muy bien la plata para refaccionar la casa porque había cosas vitales de la casa que estaban muy atrasadas y había que cambiarlas. La alegría de saber que tenés un crédito a pagar en bastantes años. Se terminó el baño casi con lujo de detalles. No hay más lujo de poner guardacantos, el listel, esto. No podemos seguir viviendo. Mi nombre es Diego Juárez, tengo 37 años y esta es la casa que voy a compartir con Luciana, mi esposa. Ella tiene 31 y nuestro hijo es Joaquín, que está por cumplir 3 años. Los invito a pasar, así les muestro la casa que hicimos con el plan Procrear. Estamos en el living. En principio lo habíamos proyectado como íbamos a poner el comedor acá, pero después pensamos que sería más conveniente tener un escritorio grande que hace a la vez de estudio. Y este es lo que sería el living. Y por acá entramos a la cocina. Queríamos una cocina moderna, cómoda. Nada, es un cuarto, es el que más me gustaba para que sea mi cuarto, pero no me dejaran, dijeron, no, tu cuarto tiene que estar adelante. Así que quedó como el cuarto de Joaquín. No tuvimos tiempo todavía de caer realmente, porque todo el tema de la construcción y todo fue un año bastante complicado. De ir, venir, de los materiales, de encontrar a la gente, que se haga como vos querés. Pero sí. Sí, cuando caemos, cuando estamos como tranquilos, decimos, bueno, tenemos la casa. Ya está, tenemos la casa. Pasamos por aquí y aquí está la habitación de Manuel. Está la habitación de Manuel, que solo falta poner los zócalos. Todos los zócalos y también ya está lista para estrenarla. Y acá no me queda otro remedio más que cocinar. Esta va a ser la cocina comedor. La cocina comedor. Así que, bueno, acá si Dios quiere vamos a recibir el año nuevo. En 2014 va a ser a full. Vamos a pasar año nuevo acá. Vamos a hacer algo importante, supongo, para festejar. Tenemos el cumpleaños, tenemos la casa. Es como un montón de cosas nuevas que hay para festejar. Va a ser raro estar recibiendo en tu casa. Yo tengo 25 años y estar recibiendo a mi familia en mi casa, estar agasajando ahora a la familia, posiblemente o en Navidad o Año Nuevo, va a ser raro para nosotros. Pero no, somos buenos anfitriones en eso. Siempre estamos bien predispuestos, así que el asado desde temprano tipo nueve se va a empezar a hacer y siempre nos va a faltar un poco un salamín o una cerveza. Yo estoy medio a dieta, pero la familia lo va a disfrutar. Me imagino durmiéndome con una sonrisa y levantándome sin tener la mochila que uno a veces carga. Me imagino durmiéndome con una sonrisa y levantándome sin tener la mochila y levantándome sin tener la mochila y levantándome sin tener la mochila.